Estoy a tope Imagínate si tuviera un arma de verdad ¿Quién quiere un trozo de camper? Sorpresa He vuelto Ha muerto un aliado Vamos Listo para la batalla Sorpresa He vuelto Estoy a tope Asesinar Estoy a tope Vamos No me encargo Yo me encargo Listo para la batalla ¡Suscríbete! 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 ¡Asesinato! ¡Claro! ¡Asesinato! ¡No me importa! ¡Y volvamos al rey de los trolls! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡Vamos! ¡Listo para la batalla! ¡Sorpresa! ¡Vamos! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Y no te vayas! ¡Nos han destruido una torreta! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡Suscríbete! ¡Tu equipo ha destruido un todo! ¡Tu equipo ha destruido un todo! ¡Victoria!